Pues sí, es que la situación, en fin, es una situación de degradación democrática, de degradación de las instituciones, que evidentemente no se puede solventar con salidas simplemente diciendo que hay que ir a elecciones, porque efectivamente el señor Sánchez se ría sin parar. Tampoco creo yo, fíjese don Jesús, que simplemente plantear el tema de la moción de censura, si no tienes una estrategia orquestada, trabajada, perfecta, pueda servir para mucho, porque si al final resulta que presentas una moción de censura, pero no va a ningún sitio, y es derrotada con suma facilidad, pues al final también es cierto que se le está dando oxígeno a Sánchez para que siga riéndose de todos los demás y siga cometiendo sus tropelías. Por tanto, a mí me parece que ahí, o sea, tanto Vox, no sé si Ciudadanos, en fin, pero particularmente Vox y desde luego también el PP están haciendo una cosa que no es efectiva. Es decir, estas cosas hay que trabajarlas de verdad, pero no ante los medios de comunicación, no con las cámaras, delante de las cámaras. Se reúnen, como se ha hecho toda la vida, se habla de posibles estrategias, se dice, bueno, vamos a buscar un candidato independiente. Bueno, estos días, por ejemplo... Sí, Abascal ha propuesto uno. Ha salido el nombre de Paco Vázquez, por ejemplo. Está muy bien traído el nombre de Paco Vázquez. Por cierto, lo tuvo usted recientemente en su programa de debates en el casino. Es súper conocido don Francisco Vázquez, un señor que viene del Partido Socialista, pero que tenía unas mayorías absolutas abrumadoras, porque le votaba la gente de la derecha del centro y de la izquierda, tanto como los del PSOE, y es una persona que, desde luego, sería una gran idea si lo aceptaran todos, aunque sea simplemente para decir, vamos a ganar esta moción de censura, que luego ya veremos si se gana o no, pero, bueno, a Paco Vázquez sí que le podría votar a alguna gente del PSOE. Y el PSOE, claro. A Bascal no, ni a Feijóo, a ninguno de ellos. Entonces, bueno, dejen ustedes de jugar a ver qué me sacan en la televisión, a apuntarme el tanto de que soy más listo, de que convoco... No, hagan las cosas con seriedad, también en la derecha, con seriedad. Esto es para que se reúnan con discreción, para que hablen, y cuando tengan un plan bien armado, entonces lo presentan. No es para que yo diga, no, no, presento la moción de censura, ahora Bascal. Puede decir, presento la moción de censura, ¿vale? ¿Y qué? ¿Y qué? Una moción de censura para... Si hay una estrategia como esto que se ha dicho, es que si ustedes siguen pisoteando la Constitución y los valores de la Constitución, nosotros nos vamos al Parlamento y hasta que aquí no se convoquen en elecciones verdaderamente democráticas o se mantengan o se respeten las formas democráticas, no vamos a ser cómplices de ustedes. Eso es lo que dicen, una moción de censura organizada y con un trasfondo. Esto es algo de verdad, algo trabajado, no para que me saquen en la prensa y para ponerme yo unas medallitas que en realidad no te van a llevar a ningún sitio.